En la boca del lobo con Javier García Isaac Estamos en nuestra historia con Juan Salazar, con nuestro relator tauino, ni más ni menos ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, estupendamente Bueno, hoy hablando sobre un torero importante, un torero importante Que yo he tenido cierta confusión, Juan Francisco Montes Paquiro ¿Por qué te digo esto? Yo, que he sido muy asiduo a los San Fermín Yo he visto a un paquiro o un paquiro ¿Es posible o no? Sí, lo comentabas en otro programa Es decir, que hubo un paquiro Sí, realmente en la historia de la toromaquia Me fijo todos los respetos al último paquiro O a los paquiros que haya podido Pero el paquiro de peso es en el final del siglo XIX Comienzo del siglo XIX Ah, comienzo del siglo XIX Vale, vale, vale Yo pensaba que el final del siglo XIX Comienzo del siglo XIX Bueno, cuéntanos un poco, este torero del siglo XIX Fue conocido en su época como el Napoleón de los toreros ¿No es así? Sí, efectivamente Fíjate, pediría Si tuviéramos que escoger No sé si vas a coincidir conmigo Si tuviéramos que escoger los toreros históricos Cuáles forman parte, por decirlo así, del podium O de los cinco toreros de la historia ¿Qué han pasado la historia? Yo diría tres características Que a mí me parecen fundamentales Y que se dan en paquiros Y se dan en muy poquitos otros Por un lado, que fueran buenos toreros Que técnicamente fueran buenos toreros O que hayan pasado la historia como buenos toreros Hay toreros que han pasado la historia como mandones En su época En fin, en el último programa hablamos de uno De Manuel Benítez, el cordobés Que pasó como un mandón del torero en su época Pero, bueno, con la independencia Que pudiera torear mejor o peor Con la mano izquierda Pero no ha pasado a la historia Realmente no ha pasado la historia Como un gran torero técnicamente, por decirlo así Yo creo que esa es la primera característica Que en el caso de Paquiro, desde luego, se da Segundo, que mandaron en una época Ha habido grandes toreros Grandísimos toreros Que torearon de maravilla Pero que no pudieron mandar en una época Por ejemplo, en la Edad de Plata Desde los años 20, años 30, 1920, 1930 Fue una época en donde hubo Tal cantidad de toreros Y toreros buenos Que ninguno fue el mandón Y, no sé, pues Un torero que se habla siempre Que fue extraordinario Félix Rodríguez, por ejemplo Bueno, pues En fin, no fue un mandón Con lo cual no cumple esa característica Pero, en cambio Paquiro sí lo fue Sí, Paquiro en esos años Es que arrasó Desde 1831 a 1850 Arrasó Fue el mandón Fue el que condicionó la fiesta Y el tercero La tercera característica Que a mí me parece Fundamental Es que Que dejen rastro Que dejen huella en la historia Por algo más De haber sido buenos toreros O haber mandado Que dejen rastro Dejen huella Y ahí es donde Es que un torero De 1831 ¿Cómo no llegan Sus crónicas O la huella Que ha dejado? Pues, fíjate Luego lo vamos a comentar Como vemos hoy en día El festejo En un porcentaje altísimo Se debe a Paquiro La ordenación del festejo Luego lo vamos a comentar Y eso Pues se da en Paquiro Y en poquitos más En Joselito también Joselito deja huella Por lo que hace Con las ganaderías O las plazas de Toro Monumental Yo cada vez que voy A las ventas Pues eso fue una obra Ideada por Joselito O Belmonte Pues en fin Al final Su concepción del toreo Pero hay muchos toreros Grandísimos toreros Excesos toreros Que a lo mejor Podría ser cuestionado Hablo incluso De un guerrita O de un manolete Es decir Bueno Y huella Además de pasar a la historia Como grandísimos toreros Condicionaron la fiesta Como fue Evidentemente Al ser gran figura Condicionaron la fiesta Pero quizás yo me atrevería A decir No dejas la huella Que en un momento No pudo dejar Paquiro Que luego veremos O Joselito Belmonte ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo fueron sus inicios? Él nace en Chiclana En Chiclana de la Frontera En 1805 Un año aciago El año del desastre Trafalgar Y el año En que Carlos IV O Godoy No se sabe Quien mandaba En aquella época Prohíbe los toros Prohíbe los toros Prohíbe los toros Había habido Una prohibición Anterior Pero que en fin Que tuvo su Su salvedad Entonces seguían Andando festejos Pero a partir de 1805 Se prohíben los toros Toros que vuelven Con el rey intruso Vuelven con Con José Bonaparte Para congraciarse Con la población Y entonces Se habla que es una época Haciaga Desde 1800 Prácticamente Desde 1801 Que muere Pepeillo En la Plaza de Madrid Hasta que aparece Paquiro En 1830 Se habla que es una época Oscura ¿No? Ahí el único Pues quizás que se puede destacar Es Curro Curro Guillén Pero que muere En 1820 En Ronda Paquiro había nacido En Chiclana Que era una zona Muy taurina Realmente las dos zonas taurinas Que había en aquella época ¿Por qué se prohiben los toros? Fíjate Esto lo desconocía Sí Pues mira De prohibiciones Tendremos que hablar Algún día Básicamente En la época De los ilustrados Se prohibían Por razones muy diferentes Ha habido Tres razones Para prohibir Los toros Las primeras Prohibiciones De Felipe II Eran por cuestiones religiosas Es decir Un hombre No debe exponer su vida Y jugarse la vida Por cuestiones religiosas La segunda Los ilustrados Pues porque no era europeísta Porque causaba daños a la economía Y era un poco Esta era la razón De los ilustrados En aquella época Para prohibir los toros Y la tercera Que en fin Que ya es Ya es demencial Es el animalismo En donde en fin Y el antiespecismo En donde en fin Todos los animales Somos iguales Y como dice Vamos como dice Dice Peter Singer El inspirador De este tema Del animalismo Pues más vale la vida De un ternero sano Recién nacido Que la de un niño Que acaba de nacer Y está enfermo Tiene taras O la de un anciano Que tiene taras Porque no debe haber diferencia Entre las especies animales Y el hombre es una de ellas En fin Auténticas barbaridades Entonces esa es un poco La última razón Y pues él nace En Chiclana Su padre era Tenía una posición buena Porque era administrador De bienes Del marqués de Montecorto Pero en un momento dado Pues ya se queda sin trabajo Y Paquiro tiene que empezar A trabajar de albañil Entonces él aparece Paquiro aparece en un cartel El 1 de junio de 1830 Con 25 años Y aparece como sobresaliente De espada Realmente él O por lo menos la historia No recoge la trayectoria Que era habitual En aquella época Que hemos comentado El torero primero Era banderillero De un torero Sí, sí Pasaba no Luego sobresaliente De espada Y de tal forma Que toreaba Cuando la espada Le dejaba matar Algún toro Y el tercer paso Era medio espada Que ya estaba anunciado En los carteles Con obligación de matar Algún toro Se dice medio espada Entonces se aparece En el año 30 Como sobresaliente Luego entra En septiembre En Sevilla Del año 30 Aparece ya en un cartel Como sobresaliente Diciendo Francisco Montes Conocido como Paquilo de Chiclana Y dice Saltar a un toro De la cabeza a la cola Suerte difícil Que nunca se ha visto En esta plaza Es decir Los saltos Era algo muy habitual De Paquiro Él luego entra Paquiro A comienzos de año Del año 31 Se abre Empiezan las clases En la escuela De tauromaquia de Sevilla En enero Y él está un par de meses Porque ya en marzo Viene a Madrid De ese año Está un par de meses Y está escrito Para acabar De perfeccionarse Para matar Es decir Él entra Ya debía tener Sus habilidades Y debía tener Sus conocimientos Pero en la suerte De matar Siempre se la achacó Que mataba Que no mataba mal Sí Que mataba mal Entonces Pues es discípulo Ahí de Jerónimo José Cándido Y de Pedro Romero Los maestros de esa escuela Y viene ya a Madrid Se presenta en Madrid El 18 de abril del 31 Resultando cogido Y un mes después El 16 de mayo del 31 Practica el salto De la garrocha en Madrid Y sorprende a todos El salto de la garrocha Esto lo hace mucho Para que Esto hace poco Lo hemos visto En la plaza de Madrid Sánchez Vara El torero Sánchez Vara Sí Lo hemos visto en Madrid En Guadalajara En varias plazas Lo hacía Lo hemos visto en San Isidro Es muy curioso Es con una vara Pues saltas De cabeza A Rabo Yo he visto algo parecido En los fobacados portugueses Sí Sí Es una suerte así Un poco de ese tipo Y entonces Salta el banderillero Vamos Salta el que le cita al toro Y por detrás Sánchez Vara En este caso El banderillero Coloca las banderillas al toro Es muy espectacular Es muy curiosa Y se puede hacer Y se puede hacer Sí, sí Bueno Sánchez Vara La quiere rescatar Cosa que Que tiene mucho mérito Porque es algo De la época Que lo ves en las tauromaquias En los grabados de Goya Y tal Y con eso Paquiro Eso fueron sus inicios Porque se colocó ya Claramente En boca de todos Oye No sé si hablo de sus inicios Pero ¿Cómo es su carrera? ¿Cómo fue su carrera? ¿Cómo se le sabió ya? Pues mira La carrera fue meteórica En seis meses Hablamos del año 31 Decimos que en el año 31 En abril Se presenta en Madrid Pues ya a final de esa temporada Se coloca como primera espada Por encima de todos En seis meses Veníamos de una época oscura En donde prácticamente Eso con la prohibición También veníamos de Épocas políticas Y problemáticas De guerra e independencia Y demás Una época realmente aciaga Y él se coloca enseguida Como primer espada Y habiéndose presentado En abril en Madrid El 17 de octubre del 31 Torea otra vez en Madrid Había toreado ya Varios festejos entre medias Pero hay una corrida extraordinaria De diez toros Era habitual Que las corridas fueran de diez toros De ocho toros Era habitual Era habitual Sí, sí No era nada Vamos, las corridas enteras Se consideraban Ocho toros por la mañana Y ocho toros por la tarde O sea, dieciséis toros En un día Ocho por la mañana Ocho por la tarde Entonces en esta extraordinaria Que normalmente solían ir figuras Ya aparece Ya aparece Paquiro Toreando los cuatro primeros A plaza entera Plaza entera Es lo que entendemos hoy Como la plaza O sea, el redondel Sí Y los seis segundos A plaza partida Plaza partida es que ponían Una barrera En la mitad de la plaza Y la hacían En medias circunferencias Eso es Eso es Y entonces uno toreaba En un lado Y otro toreaba en otra En esa plaza partida Tres toros fueron para Pedro Sánchez No te veas De apodo no te veas No te veas Pero Pedro Sánchez Y apodo no te veas Y otros tres Para Antonio de los Santos La plaza está llena Paquiro está extraordinario Y a final del año 31 Ya Y hasta su retirada Bueno Realmente unos años Antes de la retirada Hasta el 46 Paquiro es el mando Todas las plazas Se lo disputan En Madrid Está todas las temporadas Bueno Todas las temporadas En los primeros años Está todas las temporadas Luego va desapareciendo En el año 37 Torea poco Por cuestiones económicas No se sabe Si por cuestiones económicas O por cuestiones de preeminencia En los carteles En aquella época La alternativa No estaba tan No era tan formal Como hoy en día Entonces los toreros peleaban Por ir primero en los carteles Por anteceder a los otros espadas Por ser un primer espada O sea Lo que se llama Ser un primer espada Ese término que se utiliza Pues era así Tenía su importancia Tener esa preeminencia Entonces Al final Paquiro lo va consiguiendo Incluso con toreros Que han tomado ante la alternativa Salvo con uno Con Juan León Leoncillo Que este era un torero Aguerrido Y que no Que no le dejaba Esa preeminencia Digamos un poco En los carteles Entonces Él va toreando Prácticamente Ya a partir Del 41 Ya casi desaparece La Plaza de Madrid Ya se queda más Un poco en el sur Ya está en el 46 Si viene a la Plaza de Madrid A los festejos reales Y ya pues Vuelve otra vez En el abono En el 1850 Que es el último año Recibe su Una cornada Que al final Pues sería fatal Pero vamos Él desde Desde el comienzo Desde 1831 Hasta Podríamos decir Hasta el año 1846 Que allí empieza Un poco su declive Es el mandón Pero fíjate Era un torero Muy distinto al actual ¿No? Era así Estaba todavía En los albores Estaba en los albores Bueno Y supongo Que eran Alimañas Remendas O no Sí Bueno Y eran El toro Sobre todo El toro Es una especie Que lo hace el hombre Lo hacen los ganaderos Y lo hace Para que envista Y para que envista En un momento dado A la muleta Y que envista De forma noble Entonces Todavía no estaba Tan depurado Con lo cual Pues era complicado Y en muchos casos Había ganaderías Para seleccionar toros Pues se iban al campo Y los que se veían Más bravos Se cogían y se metían En la plaza O sea No era tanto Como ahora En donde ya está Mucho más depurada La ganadería Oye Cuéntanos también Cómo era Su estilo de toero Cómo era su toero Pues Paquiro Debía ser espectacular Crea gran afición Se dice que en esos años Se construyen 150 plazas De toros En España Él es capaz De aunar A los absolutistas Que seguían A Lucas Blanco Al sombrerero Y a los liberales Que seguían A Juan León O Roca Miranda Se dice que Montes Militaba O se le asignaba En la facción Moderada De los liberales Lo que se llaman Los cangrejos ¿Qué es lo que Dicen las crónicas De él O los cronistas? Destacaban su valor Una persona muy serena Muy Toreo muy sólido Muy ordenado El tema del orden Es algo que caracterizó A Paquiro Que carecía de miedo Muy vigoroso Vigoró en las piernas En los brazos Un maestro Con sumado a la capa Seguro con la muleta Muy espectacular Con los saltos Con los desplantes Eso sí pasó Un poco a la historia ¿No? Como lo comentamos antes La garrocha O al trascuerno ¿No? Pasó que no No mataba bien Quedaba estocadas Sobre todo al principio Lo que pasa es que esto Debió pulirlo Que daba estocadas Atravesadas ¿No? ¿Ah sí? En 1837 Fíjate En 1837 En uno de los festejos De Paquiro en Madrid Un revistero afirma Montes Muy torero Y asistente A todas las suertes Así como atinado A la muerte De sus toros O sea que debía haber Mejorado Miranda Se refiere a Roque Miranda a rigores Siempre en peligro Y nunca oportuno Ni en la suerte De Varas Ni en la muerte De sus toros Pedro Sánchez El que comentamos antes Pedro Sánchez Es un fantasma En la plaza Y a la muerte De sus toros Aturdido Siempre atropellado Por lo que aún Se le puede contar En la clase De los medios cucharas Es decir En vez de medio espada Medio cuchara Esto un poco Como clasificaron Ahí a Pedro Sánchez A Pedro Sánchez Y entonces Bueno pues Pasó la historia Sobre todo eso Como un Su torreo Muy ordenado Y muy poderoso Muy vigoroso Y parece que con la espada Al final se fue Depurando Se fue depurando Oye ¿Cómo fueron sus últimos años? Juan Pues mira El último año glorioso Fue 1846 Sobre todo aquí en Madrid Están las corridas reales Que se celebran Por última vez En la plaza mayor de Madrid Son las corridas reales Por el doble enlace De Isabel II Con Francisco Así es de Borbón ¿No? Sí Sí, sí Con Doña Paquita Que decía Isabel II Con Doña Paquita No, con Doña Paquita No me casen No me casen Con Doña Paquita Bueno, en fin Y luego por otro lado Se casaba su hermana Luisa Fernanda Con el duque de Montpensier Debieron ser fastuosas Lo cuenta Alejandro Dumas Que estuvo con su hijo En la plaza Alejandro Dumas Habla de 100.000 espectadores En la plaza mayor En fin Alejandro Dumas Una exageración Completa Pero 50.000 Los cronistas Hablan de 50.000 Se habilitaban espacios Los aficionados Espectadores Pues en las guardillas En los tejados Fue una cosa Fue la última vez Que se dio ahí Toros Había dado La vez anterior La penúltima Fue en 1833 Fue con Paquita La última vez que se dio En la plaza mayor Sí Paquita y otros toreros Los toreros Más figuran Aquellos años Pero Paquita Efectivamente Estuvo en esa No terna Porque fueron más de Más de tres Pero en ese último festejo El anterior había sido En 1833 El penúltimo En la plaza mayor Con motivo de la jura De Isabel II Que tenía tres años Claro Fue en aquellos años En donde Isabel II Había que jurar Y proclamar La princesa de Asturias A prisa y corriendo Para evitar Que viniera Carlos Isidro Y en fin Y el hermano De Fernando VII Cosa que Y evitar luego Pues problemas de sucesión Cosa que al final Pues no se pudo evitar Vinieron las guerras Carlistas Pero Eso En 1846 Se dice que ya estaba Mal físicamente Paquita Que estaba mal de la vista Que estaba Partido de la mano Ya a partir del 47 No sale de Chiclana Se habla que En los últimos años Se hablan de tres Problemas que tiene Por un lado Un problema económico Que compra Una bodega En Chiclana Que le arruina Eso no es cierto Pues luego En la testamentaria Parece que tiene Un montón de bienes Otra cosa es que no tuviera Bienes líquidos ¿No? Liquidez Se habla De su mujer De Ramona de Alba Pues que tenía una aventura Con un picador Suyo Con Francisco Puerto Sí Luego la verdad es que A los cinco años De morir Paquiros Ramona de Alba Se casa con ese picador Se casa con ese picador Con lo cual Pues podría haber algo Algo Y el tercer motivo Es la bebida Parece que en los últimos años Pues le gustaba Es más Hay un cuadro Hay un cuadro De Cortellini Maravilloso En donde está saliendo Para la plaza Y su mujer Le está ofreciendo Una copita de Jerez O una copita de vino Y él como que dice No, no, no O sea Y está retratado Saliendo Vestido de toro Saliendo para la plaza Y le está ofreciendo Una copa de vino Entonces En los últimos años Fueron complicados Se dice que por temas económicos Volvió al abono En 1850 en Madrid Y el 21 de julio De 1850 El toro rumbón De Torre Rauri Le cornea La pantorrilla izquierda Él pasa luego Unas semanas Ahí en la calle Amor de Dios Aquí en Madrid Reponiéndose Parece que sí Le tienen que amputar Al final no le amputan Ya retirado Vuelve Sí, bueno No se había retirado Pero casi Estaba ya Toreando poquito Y vuelve Pues dicen eso Para hacer caja Al abono de Madrid Y ya pues eso En julio del 50 Y luego vuelve A Chiclana Y ya el 4 de abril Del 51 Pues ya fallece No se sabe Si por fiebres tercianas O por una infección Derivada de esa cornada Pero ya fallece En el año 51 Oye ¿Qué apuntó A la tauromaquia Este torero Y esta vida Tan de aventura ¿No? O tan Sí, sí Con tantas Históricas Sí Históricas ¿No? Tantas circunstancias Pues mira Aportó mucho Yo creo que incluso Es el torero Que más ha aportado Sí Tanto Sí Fíjate Mira lo que te voy a decir Primero La forma de hacer el paseillo Antes no había paseillo Incluso en los últimos años En los últimos años Ya donde Antes de institucionalizarse El paseillo Se daba el paseillo Solo Se daba el paseillo En provincias Y en Madrid Se daban las corridas reales Pero en las corridas habituales No había paseillo Y la gente incluso protestaba Porque quería Esa forma de hacer el paseillo Esto lo institucionaliza Paquiro Paquiro Modifica el traje de luces Lo modifican En el año 1832-1833 Y enseguida El traje de luces Quiero decir Incorpora las borlas Los machos Los alamares Los caireles La faja Parecido Lo más parecido Lo que tenemos ahora Efectivamente Si ves los trajes de luces anteriores Puedes decir Este puede ser un Bueno Trajes de luces Los trajes de toreros anteriores Este puede ser un chulo Tipo Goyesca o no Tipo Goyesca Sí, efectivamente Eran Entonces Puedes no identificarlo Como un torero Paquiro Y el nombre de Montera Francisco Montes Es por Paquiro Ah, y la Montera viene de Paquiro Pues mira El paseillo La Montera El traje de luces Antes era una redecilla Pero es más La división de los tercios Si tú ves cuadros Antes de Paquiro Cuando está el torero Con la muleta Y está el banderillero Y está el picador Es el primero Que ordena Después del tercio De varas Que los caballos Salgan de la plaza No había división De tercios Antes de Paquiro Por lo cual Tú fíjate Lo que llevamos ya De orden La Montera El orden El paseillo El paseillo Sí, sí, sí El número de toros Se va reduciendo No se sabe si por él Pero en esa época Desde luego Se va reduciendo Que antes eran Se imponen la media corrida La media corrida Que era una corrida Por la tarde Solían ser los lunes De ocho toros Y luego van quedando Ya en seis Pero antes Lo habitual era Corrida entera Ocho toros por la mañana Ocho toros por la tarde Y incluso La figura del apoderado Es el primero Que empieza a llevar Un apoderado Alejandro de la Torre Yorrantía Es el primero Que le empieza Un poco a gestionar Los temas económicos O sea que Bueno Pues efectivamente Aportó mucho a la fiesta Además de arte Y valores Sí, sí Oye ¿Alguna anécdota más? Para ir terminando Muy bien Pues Bueno Por un lado Publica Una tauromaquia La segunda tauromaquia La primera Fue la de Pepello La segunda La tauromaquia Que se dice Que sí La escribió El periodista Santos López Pelegrina Benamar Aunque parece que no Que la escribió Un doctor gaditano Manuel Rancés Pero la tauromaquia De Paquiro Y luego Pues como curiosidad Él Él sí era un hombre educado Él solía ir Por ejemplo En Madrid Al café Iberia De la carrera San Jerónimo Y dejaba sus banderilleros Fuera Solo permitía Que entrara con él Un Un banderillero Que era El tuerto Capita Que era hijo De una familia acomodada Entonces tenía educación Y permitía que estuviera En esos En esos foros Y era un hombre Ilustrado Un hombre leído Por decirlo así Hasta el punto Que en 1850 Mariano Pardo Figueroa Al doctor Tebusen Que fue un erudito Escribió El triste capeo En un momento dado Cuando fue a verle Le encontró Que estaba leyendo El Quijote Y entonces Le preguntó A Paquiro Empezó a hablar Del Quijote Y Paquiro Le dejó el libro Le dejó el ejemplar Y se encontró El doctor Tebusen Que había unos números Anotados Al final de cada capítulo Entonces le preguntó ¿Y estos números A qué corresponden? Y dice Bueno no Es que me entretengo En ver En cada capítulo En cada página Cuántas veces citan A Don Quijote Y cuántas veces Citan a Sancho Panza Eso era Un torero En aquella época Donde los toreros Era otra historia Y la curiosidad Cuenta el doctor Tebusen Que coincidió al final El número de La cifra Es decir El Quijote Cita el mismo número De veces a Don Quijote Que a Sancho Panza Que a Sancho Panza Es una curiosidad Y eso Paquiro Se da cuenta Porque lleva la anotación Entonces en fin Esas son curiosidades Bueno y hay un museo Por cierto Para nuestros estudiantes Hay un museo en Chiclana En el Museo Paquiro En Chiclana Una joya Si van por ahí cerca No dejan de visitarlo Una joya El Museo Paquiro De Chiclana No ves Juan Salazar Como cada día Aprendo más contigo Uno que sabe algo Al final me da un repaso De mucho cuidado Porque claro La importancia de Paquiro Al torero Ha sido crucial Así es Así es Pues Juan Como siempre Ha sido un placer La próxima semana Ya Muy bien Ya veremos Vas desvelando Para ver si me lo estudio El personaje Para que no me pide Bueno como siempre Un placer Te esperamos aquí En realidad La próxima semana En todos Nuestra historia La próxima semana Gracias por ver el video.